Pues hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues para llevarles a ustedes una transmisión más, ya se los habíamos comentado, este es un seguimiento que le estaremos dando a los aseguramientos que se han llevado a cabo en Tijuana, Baja California, por parte del Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva. Es en la Avenida de Los Ángeles, en la Colonia Buenavista. Este es una bodega donde todavía se encuentra el ejército militar, perdón, sí, el ejército mexicano y en resguardo de esta bodega donde ustedes podrán apreciar estos paquetes que se encuentran en la parte casi de afuera y algunos adentro. Este es en la Colonia Buenavista, de la Avenida de Los Ángeles. Les repito la información, el ejército mexicano y la Policía Estatal Preventiva resguardan esta bodega en color azul con portones blanco. Donde se aprecian estos paquetes grandes, mencionarles, no sabemos qué es lo que contenga, pero al parecer es marihuana, no tenemos nada seguro, eso es extraoficial. Es la Avenida de Los Ángeles, en la Colonia Buenavista. Decirles que este es parte del seguimiento que les daremos a ustedes durante el día de las casas aseguradas en tan solo una semana. No pasa de dos, pero son varias, son más de cinco. Decirles que son La Colonia Chamizal La Colonia Libertad, Calle Cuarta Colonia Nueva Tijuana En la zona de La Garita En la zona del Cerro Colorado, fraccionamiento Las Américas En la zona de la Delegación Centenario Fraccionamiento Chimpancingo Ese es el seguimiento que les daremos el día de hoy En estas transmisiones en vivo Para Agencia Fronteriza de Noticias En Facebook Y si nos gustan ver en Internet Recuerden nuestra página es www.afntijuana.info Donde tendremos la información resumida Con fotos y video De lo que está pasando en Tijuana, Baja California Con estos aseguramientos Donde se ha encontrado Y se ha dejado Sin que llegue Droga A estos domicilios Bueno, hacia domicilios Y hacia ciudadanos Son varios aseguramientos Estamos hablando de que en la En la Colonia Chimpancingo Se encontró droga Aquí hay droga En la Colonia Buenavista Y en La Chamizal También se encontró droga Varios aseguramientos Por parte del Ejército Mexicano Policía Estatal Preventiva Se están dando en Baja California Y aquí estamos Para llevarlos A ustedes Pues con esto Nos retiramos de Este domicilio Decirles que nos trasladaremos Durante el día A las diferentes zonas Ya antes mencionadas Estén pendientes Con nosotros Que tengan muy buen día Y hasta luego